Bienvenido Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Mi nombre es María Tarotista Profesional y estoy aquí para regalarte una lectura relacionada con tu futuro amoroso, tu energía en el amor y tus próximas predicciones o pinitos en relaciones románticas, ya veremos. Una lectura pensada para el amor y el desamor. Pero antes de comenzar quiero regalarte una lectura de péndulo, en este caso, de sí o no para ti, para que pienses en una pregunta concreta que realmente te interesa en este momento, que realmente te gustaría resolver y te la contesto enseguida. Concéntrate, toma aire, piensa en esa pregunta, relájate para el vídeo si es necesario hasta que la tengas bien plasmada en tu mente y te voy a responder Leo. Y tu respuesta Leo es sí. Bien, comenzamos. Comenzamos Leo con esa lectura. Vamos a empezar con un mensaje de Los Ángeles. Yo leo el tarot de forma intuitiva y voy desarrollando las lecturas a medida van surgiendo. Voy a hacerte una lectura para ver qué tipo de energía tienes en el amor, qué energía reina para ti en este momento en el amor y para darte quizás una guía o un consejo que en este momento necesitas. Y ahí lo tenemos. ¡Wow! Otra alma gemela. No sé si será Capricornio tu alma gemela. Quizás sí, no lo sé. Pero en estas mismas lecturas ha habido un vídeo de Capricornio en ahí que le ha salido la misma carta. Así que si es así te invito a que vayas a chequear esa lectura ya que puede ser de tu interés. ¿Vale? Si tienes algo con un Capricornio. Venga, vamos allá. Comienzo con esa lectura que hoy parece que están revueltas. Tienen muchos mensajes que dar estas cartas. Vamos allá. Voy a empezar con esa lectura, con este tarot, en este caso, que es el Tarot of Dream o algo así. De Ciro Marchetti, que me encanta. Ya sabes que todas las barajas las puedes encontrar en la tienda online. Te dejo justo abajito en la cajita de descripción para que puedas ir a revisar. Vamos allá. A ver qué tienen que decir. Te voy a colocarla aquí, esta alma gemela, que es la que está mandando en este momento. Entonces ahora me dispongo a desengranar, en este caso, qué quieren decir con eso de alma gemela. A ver si es que ya la conoces. A ver si es que ya la tienes en tu vida. Yo no hago ninguna pregunta, simplemente desarrollo lo que voy sintiendo en ese momento. Vamos a ver. ¿Qué tienen que decirte sobre esa alma gemela, Leo? Vamos a girar un poco. Vamos a girarlas. Hay que ponerlas del derecho y del revés. A ver, esa alma gemela, Capricornio. Leo, perdón, que ahora estoy con Capricornio. Leo. Vamos con Leo. El mundo. Guau. Guau. Vas a sentir que tienes el mundo en tus manos, Leo. Pero qué maravilla. Qué maravilla. El mundo en tus manos, Leo. Es posible que algunos sintáis que ya habéis encontrado a esa persona. No sé si la tenéis en este momento o simplemente sabes quién es, pero te dicen que esa persona te va a dar el mundo en tus manos. Tienes todos los elementos a tu favor. Tienes esa conexión brutal con esa persona. La sientes. La conoces. Sabes de quién estoy hablando. Es posible que algunos de los Leo que estáis aquí próximamente vayáis a casaros. Algunos de vosotros sabéis de quién estoy hablando. Algunos de vosotros estáis en pareja con esa persona. Enhorabuena, Leo, porque has encontrado el amor de tu vida. Has encontrado el amor de tu vida y además próximamente va a haber un compromiso. Algunos de vosotros puede que os vayan a pedir matrimonio si todavía no ha llegado ese momento. Pero si estás viviendo una relación romántica en este momento con una persona que tú sientes que tienes esa conexión tan especial, tan divina y tan fuerte, tan poderosa, posiblemente sea tu alma gemela y posiblemente te sientes tan bien porque además va a ir evolucionando hacia ese compromiso, hacia el lado positivo absolutamente. Algunos de los Leo puede que conozcáis esa persona y que esa persona tenga o signo de fuego o tenga el fuego muy fuerte en su carta natal. Viene en su ascendente y te dicen que es una persona que llegó así de la nada, que surgió como algo que nunca te hubieras imaginado que esa persona podía ser para ti, que esa persona pudiera ser verdaderamente tu alma gemela, pero sin duda, sin duda, con el tiempo has visto que eso se ha ido construyendo. Incluso te has llegado a pensar, has llegado a plantearte o de alguna manera lo tienes ahí como muy marcado, que ese amor, esa alma gemela te la han enviado pero que se ha convertido en alma gemela porque esa conexión no la sentiste a lo mejor en el primer momento y con el paso del tiempo estás sintiendo que es así, que es de verdad. Por otro lado, tengo que decir que puede que haya algunos, Leo, que ya conozcáis a esa persona que haya habido cierto alejamiento o distanciamiento y que a través de otras relaciones, a través de otras personas, te hayas dado cuenta de que era tu alma gemela y de que ya no está, de que se ha marchado, se ha perdido, se ha distanciado, ya no está y te sientas frustrado. Y en algún momento sentiste que era maravilloso o maravillosa para ti y ahora puede que te sientas un poco desdichado por haberlo perdido y por haberlo echado a perder. Pero fíjate, en este caso, si es que te encuentras en esa situación, Leo, tengo que decirte que vas a volver a reencontrarte. Te vas a volver a reencontrar con esa persona, te vas a volver a reencontrar con ella o con él y vas a construir de nuevo un imperio, un imperio de amor, un imperio absoluto de amor, de bienestar. Esa tristeza que hayas podido tener se disipa, desaparece, se desvanece porque ese compromiso que hemos visto al inicio de alguna manera se volverá a dar. Bien sea porque se está dando en este momento junto con esa alma gemela o bien porque se va a dar a futuro. No importa si esa persona ya la conoces, ya no está o ha desaparecido por el motivo que sea o si en este momento te encuentras en esa relación. Eso verdaderamente no importa. Te has sentido verdaderamente enfadado en algunos momentos porque te lo hayan quitado. Y tengo que decir, en este caso, algo negativo hacia algunos de vosotros. Negativo no porque yo lo piense, ojo, sino porque algunos de vosotros sentís que os lo han arrebatado. Y en este caso no te equivocas. No te equivocas. Ha habido algo o alguien ahí. Ahí hay una energía que os ha arrebatado esta persona o que os la puede arrebatar a futuro. Tenéis que tener cuidado con temas mágicos, sobre todo, con temas de energía negativa, ya que os pueden arrebatar a esa persona por las malas. En este caso puede que se trate de energía o puede que, para algunos de vosotros, espero que no sea así y espero equivocarme, puede que esa persona ya no esté en este plano y que os la hayan arrebatado. Yo tengo una amiga que perdió al amor de su vida y es algo verdaderamente doloroso. Algo que sientes que es para ti, que es único y que por fin ha llegado lo que llevabas tanto tiempo esperando que se vaya de esa manera es una... no puedo decirlo, es una muy mala leche. Pero aquí te están diciendo que aquí hay algo que puede intentar arrebatártelo. Entonces, ojo, no estamos hablando de una persona física, en plan una mujer que te lo quite. No, 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 no. Aquí estamos hablando de algo mágico o de algo negativo, como puede ser un accidente o algo así, ¿vale? Tenlo en cuenta, simplemente tenlo en cuenta, te lo dejo ahí. Por otro lado, aquí te dicen que esa alma gemela, si esta relación continúa adelante, que por supuesto hay muchísimas probabilidades de que se dé ese compromiso, de que se dé ese compromiso para siempre, ese compromiso de amor verdadero, de amor infinito. Aquí te dicen que se va a quedar así durante mucho tiempo. Es una persona que puede estar contigo en una relación muy larga. En una relación larga, en una relación para toda la vida. Esto es una persona para toda la vida. Vas a sentir que la conexión que tienes con esa persona no la has tenido con nadie más ni la vas a poder tener con nadie. Muchos de vosotros lo sentís así o lo vais a sentir así. Por otro lado, también te dicen que en este caso hay personas en vuestro entorno que no os comprenden o os sentís incomprendidos en esta relación y no por esa persona, sino por vuestro entorno, vuestros amigos, vuestros conocidos. Puede que incluso tengáis familiares en contra de esa relación, en contra de ese amor. Puede que sintáis que no tenéis el apoyo que deberíais tener, pero esto es un amor contra viento y marea, un amor que arrasa con todo. Un amor que arrasa con todo lo que esté en medio que pueda molestar. Y eso es algo muy positivo, verdaderamente. Además te hablan, en este caso, de que debes vigilar, debes vigilar esas personas y mantenerlas al margen, simplemente no darles importancia y darle importancia a lo que verdaderamente lo tiene, que es ese sentimiento absoluto que os tenéis el uno al otro. Porque no se te olvide, Leo, que ese sentimiento tan potente, tan poderoso, es de los dos. Es un amor correspondido al 100%. Esa relación kármica es para los dos al 100%. No es solo para ti, sino que es para los dos. Entonces, en el momento que tanto el uno como el otro comprendáis que debéis mantener al margen y debéis dejar de lado a todas esas personas que os puedan estar dañando, intentando dañar o molestar dentro de esa relación, en ese momento todo caminará bien, ¿vale? A excepción de ese pequeño riesgo, ese pequeño peligro que tenéis ahí algunos de vosotros. No todos, es un grupo pequeñito, así que no te asustes. Simplemente tenlo ahí, mantén ese mensaje. Venga, vamos a ver qué te dicen aquí. ¿Cómo se va a desengranar esta relación? Ahí la tengo, te la voy a poner, no, aquí. Vamos a ver. ¿Cómo se va a desengranar esa relación? Algunos de vosotros, si estáis en edad, podéis formar una familia, tener hijos, o incluso si no estáis en edad de ya tener hijos o no los queréis, puede que tengáis alguna mascota, en este caso, alguna mascota como un hijo, si os gustan las mascotas. Puede que incluso algunos de vosotros tengáis dos, dos hijos, dos mascotas. También tenéis algunos gustos que son diferentes, pero en este caso también te dicen cómo que vais a respetar los dos, los gustos del uno y del otro, ¿vale? Te hablan de respeto absoluto del uno al otro. Y es que eso es muy importante. Puede que incluso, a pesar de que seáis almas gemelas de esta forma tan bestia, estéis, estéis... Hayáis atravesado por momentos complicados, hayáis atravesado por distanciamientos, hayáis atravesado momentos de dudas, momentos de miedos, momentos de incertidumbre, incluso distanciamiento de países. Puede que algunos de vosotros, esa alma gemela esté lejos de vosotros y no tengáis posibilidad de conectar, no os veáis habitualmente, pero ese momento llega. Ahí tienes esos enamorados que se vuelven a unir. Tienes la unión de esos dos enamorados y lo tienes próximamente. Así que tranquilo. El universo pondrá a tu alcance las herramientas necesarias para que eso se vuelva a dar, para que os volváis a unir sin cosas ocultas, sin miedos, sin prejuicios, sin nada que pueda entorpecer este momento de gloria, en este caso. Y además te dicen que llega esa estabilidad, coinciden algunas cartas con la parte de arriba. Para algunos de vosotros es una persona del pasado. Para algunos de vosotros esto es algo que ya hayáis vivido, que ya, para algunos, no para todos, para algunos de los Leo, es una relación que ya conocéis desde hace tiempo. No es alguien nuevo. Puede que ya hayáis sentido quién es esa persona. Y esto conecta mucho, en algunos de los casos siento que puede que sea con ese Capricornio que estoy hablando, porque es una lectura que conecta muchísimo. Pero bueno, en fin, no importa. Aquí te dicen que puede que hayáis estado distanciados largo tiempo, que hayáis pasado por diferentes personas, diferentes etapas de soledad, porque incluso habéis sentido que ninguna persona os llenaba de la misma manera y finalmente hayáis vuelto, hayáis decidido dar el paso para reencontraros con vuestro amor, reencontraros de alguna manera con esa energía con la que conectasteis en ese momento que ha sido única, que ha sido la única con la que os habéis sentido tan poderosos, tan leos, tan valorados, tan en alta autoestima, tan confiados, tan en paz, tan en calma y a la vez en una relación tan divertida y tan única. Además, además, tienes por aquí ese sentirte solo con otras parejas. Puede que algunos de los que estéis aquí hayáis estado en otras parejas y os hayáis sentido solos porque esa persona no estaba, porque esa persona no era la pareja con la que estabais. Qué duro, desde luego, qué duro que os hayáis sentido así. Y es que a veces estamos con la persona que no queremos estar porque la vida nos lleva a eso y simplemente dejamos pasar el tiempo y yo te invito, Leo, a que luches por eso. Te invito a que luches por esa persona por la que sientes eso. Lucha. No te arrepientas de no haberlo hecho. Es un mensaje, es un consejo que te doy personal. No te arrepientas de haberlo hecho. De no haberlo hecho, perdón. Sin duda, esa persona se siente igual que tú. Se siente en soledad. Necesita encontrarte. Y es que de alguna manera estáis conectados y el mundo os va a arrastrar en cierto modo a que volváis a conectar, a que volváis a estar juntos. Pero va a haber muchas cosas aquí difíciles de aguantar, difíciles de superar. Y cuando uno de los dos dé ese primer paso, porque los dos queréis, los dos os correspondéis, los dos sentís ese amor, cuando uno de los dos dé ese paso no habrá vuelta atrás y entonces vuestro amor será infinito. Pero uno de los dos tiene que dar el paso. Puede que nos estén dando por miedos, por inseguridades, por cosas que hay en contra, obstáculos, personas, kilómetros, no lo sé. Pero en el momento en que uno dé el paso se va a dar cuenta de que el otro quiere lo mismo. Vas a recibir esa información. Esa es la información que te va a dar esa otra persona. Te invito a que la tomes y que hagas lo que tienes que hacer para que las cosas empiecen a fluir y se empiecen a dar los pasos necesarios para que volváis a estar juntos si ya estuvisteis o volváis a conectaros si ya estuvisteis o conectéis de nuevo. Pero sin duda cuando alguien de los dos de esos pasos a donde llegaremos es a ese compromiso, a esa boda, a ese casamiento y a esa relación en la que te sientes en este caso con el mundo en tus manos. Habiendo conseguido el amor de tu vida y teniéndolo a tu lado. Voy a continuar en este caso con estas de aquí. Te voy a dar un mensaje, una guía, un consejo. Mensaje, guía o consejo. Saciedad. Puede que estés cansado y que te hayas pensado o de alguna manera hayas caído en la trampa de no quiero esto, me siento oprimido, esto ya no me gusta, esto no es para mí, hay tantos obstáculos y tantas cosas que no me merece la pena. Puede que hayas caído en eso y que estés en ese momento. Si es así, te invito a que lo mires desde otra perspectiva para poder avanzar hacia ese amor que deseas. Puede que algunos estéis en ese momento de destrucción, pero a partir de eso fíjate que siempre llegan transformaciones, llegan cambios, así que tómalos. Intenta alejar todas esas personas o cosas tóxicas que puedan entorpecerte y si no puedes alejarlas, simplemente pásalas de largo, no les hagas caso, no las mires porque si no, no se dará ese compromiso. Ahí tienes el anillo, ahí tienes el anillo. Fíjate, aquí te lo muestro, que puede llegar siempre y cuando dejes de lado todo esto que os está entorpeciendo y maltrechando vuestra relación. Te voy a dar tus números de la suerte y te dicen el 7 y el 2, tómalo como te resuene. Último mensaje de los ángeles y no lo has hecho, suscríbete aquí abajo en esta estrellita, suscríbete y activa las notificaciones. Vamos a ver qué te dicen en este caso los ángeles y tengo aquí Arcángel Gabriel, tienes un importante propósito en la vida relacionado con la comunicación en las artes. Por favor, no permitas que tus inseguridades te frenen. Yo te ayudaré. Tómalo como te resuene. Bendiciones, Leo.